Los cuatro países fundadores, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, aprobaron una nota de consenso según la cual Venezuela no asumirá la presidencia del bloque. Esta será ejercida por medio de la Comisión Coordinadora, con un miembro por país. Si al 2 de diciembre Venezuela no cumple con los compromisos asumidos al ingreso del bloque, será suspendida del Mercosur, anunció a través de las redes sociales el canciller de Brasil, José Serra. Estos compromisos son los siguientes. No incorporó un acuerdo aduanero, por eso se la sigue considerando miembro de la comunidad andina. No adhirió al protocolo sobre libre comercio de servicios. No participa en las reuniones Mercosur Europa. No adhirió a la libre circulación de personas. No ratificó el acuerdo sobre seguridad social. La resolución de los países fundadores se ampara en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que permite cambiar el estatus de Venezuela por no haber cumplido con la normativa mercosurienia. Debido a que en el Mercosur las decisiones se toman por consenso, la mano baja de Uruguay implica su aval a la postura del resto. El canciller Nigno Boa había anticipado que Uruguay iba a abstenerse de tomar una resolución buscando mantener su posición neutral.